ofreciendo 52 está el 5 la negra pola y ofreciendo 110 el número 2 a vispa azul como la tercera opción de cuarto candidato está el número 3 sombra 6 por 1 pagando 140 como mínimo ya entró a su encasillado San Quelendón entró también la negra pola va a montar su jinete Jesús Frías en sustitución de Roger Fidel en cualquier momento comienza la acción 1100 metros el recorrido suena el timbre y en acción los competidores regaló distancia a la salida sombra en la primera parte de la carrera está la negra pola encabezando el pelotón presionada dentro por Tibilinay en el centro avispa azul pasando el poste de los 900 metros Tibilinay pasa al frente y despega 3 cuerpos sobre avispa azul que domina por cabeza la negra pola en el segundo lugar la cuarta posición la tiene sombra en la retaguardia del pelotón San Quelendón 600 metros para que concluya la carrera Tibilinay al frente por 4 cuerpos avispa azul trata de descontar adentro en el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero la negra pola por fuera en el cuarto sombra entrando a la recta de las decisiones Tibilinay sigue al frente comandando el pelotón por 5 cuerpos la negra pola afuera ahora tiene el segundo lugar avispa azul en el tercero 150 para el final Tibilinay está al frente 4 cuerpos la ventaja la negra pola avanza desde el segundo Tibilinay domina por cuerpo y medio la negra pola se acerca afuera se acercan a la raya llegada no apta para los diacos adentro a nuestro juicio se sostuvo Tibilinay sobre la negra pola luego avispa azul San Quelendón cerrando el grupo sombra Sombra Emocionante señores la llegada en esta tercera carrera de la tarde entre el número 1 Tibilinay que lo vemos en pantalla con la monta de Antonio Holguín y la número 5 la negra pola que con la monta de Jesús Frías vamos a ver señores la llegada nuevamente porque no me atrevo entre Tibilinay y la negra pola 1 y 5 en llegada cerrada en esta tercera carrera de la tarde 1-8-3 quintos para el que resulte ganador 1-8-3 quintos repetimos para el que resulte ganador entre el número 1 Tibilinay que cerró de favorito en proporción de 1 por 1 y la negra pola que cerró como la segunda en banca de primera en proporción de 8 por 5 así que primero y segundo candidato aquí en llegada cerrada a la meta en la tercera carrera de la tarde si es Tibilinay triunfo para el Vivencia Stable y Carlos Cabrera como entrenador si es para el número 5 la negra pola entonces triunfo para el Estadulo Florida y el entrenador Fíctor Meriño Jesús Frías la condujo en sustitución de Jinete tercer lugar ahí quedó entonces muy rezagado vamos a ver porque no pudimos tampoco localizar quien llegó en la tercera posición aquí vemos al Ponyboy auxiliando a la número 5 la negra pola quien haya ganado entre 1 y 5 habrá roto el Maidens en esta carrera ya que es una llamada para no ganadores y aquí vemos el photo finish por primera ocasión y ahí se nota por la mínima en el nuevo photo finish del hipódromo quinto centenario el número 1 Tibilinay vamos a esperar ahora que la carrera se declare oficial y así por el resuello como dice un amigo bueno high definition mente totalmente el photo finish así es la victoria para Tibilinay por el margen mínimo ante la negra pola a pesar de la salida ahí se sostuvo Tibilinay para el Vivencia que entrena Carlos Cabrera la monta del aprendiz Antonio Orguín ahí está el orden